¡Belinda se presentó en una discoteca de Monterrey a la que arribó a la una y media de la madrugada sin atender a los medios que le esperaban a la entrada. La cantante permitió la entrada a algunos fanáticos que le esperaban desde temprano. Durante su presentación se hizo acompañar por dos DJs a lo largo de 20 minutos para luego continuar con su show. Cerca de las 3 de la mañana se detuvo para hablar en exclusiva con Ventaneando solicitando a su personal de seguridad permitir el paso a nuestro reportero. Y reveló dónde pasará este 15 de septiembre. En México, por supuesto, lo vamos a estar celebrando y viva México, es el país más hermoso. Los tacos, las quesadillas, las gorditas, todo, todo, todo me gusta. Pero por salir apresuradamente del lugar, el séquito de Belinda por poco olvida a Doña Belinda Schultz, madre de la cantante. Lo bueno fue que se las recordaron. Espérame, Charlie, 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 falta la mamá, Charlie, falta la mamá. Gracias.